Presentando la Niuva de Bolivia Para ti mujer no hay nadie Pasan los días y tú te vuelves más importante No solo es que pienso en ti sino que comienzo a amarte En el silencio me entiendes y en la palabra te amo Cuando hacemos el amor olvido errores pasados Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme tristes, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú A pesar que esta vida nos vuelve más desconfiados Tú y yo ponemos la valla y ganas para intentarlo Te acomodo mi cuerpo a tu silueta dormida Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme tristes, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú H1 Nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Voy a encontrar, ya lo hice una vez y no quiero más Me parece absurdo querer olvidar Un amor eterno que no puede acabar Ya busqué por todos lados pero no encontré Una mujer hermosa como tú ya me cansé Pensaba conseguirla, me equivoqué Nadie es mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme tristes, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú Prepárate Para atraparme o hacerme tristes, nadie mejor que tú Nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Para atraparme o hacerme tristes, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú